Buenas señores Pues Me decía en el otro día la gente El personal Ese perdigón es bueno que tintea Ese perdigón es bueno que tintea Si hombre yo no digo que sea malo No saben, pues todavía no está probado Pero El perdigón puede ser bueno Pero un torero no es torero si no hay toro Los que eran buenos eran los que estaban en el suelo Que son los que dan la cara y se van al perdigón Si los que están en el suelo fueran sin malo El perdigón que está en la jaula no da la cara Yo Según pongo ahí perdigones Pues yo los tengo todos controlados De libro no sé mucho Pero de animales, de perdiz Y de campo y de colarenza Sé un poco Yo sé el perdigón que pongo ahí El que cante menos, el que cante menos El que tiene más gracia y el que no tiene más gracia Por los que lo sé, por los perdigones que están ahí El que tiene gracia Salen corriendo, van a él Empiezan a darle vueltas rápidamente El que no tiene gracia van a él más despacio Sin darle tantas vueltas Yo lo sé el botón Yo por si la doy ahí una perdig Una perdig que la quiero dejar Una perdig que la quiero dejar Una perdig que la quiero dejar Una perdig ya de chico Que la quiero dejar para otro año Porque esa perdig fuera de serie Le tengo hecho dos vídeos Una ahí y otra en la calle La perdig que no toco una varilla No toco una varilla Tiene que cantar y cantar y cantar Y cantar Eso es lo que hay que criar Y lo que hay que tener Bueno, pues la posía ahí Con la perdig y con el pulga Y chico Y pim pam Y hay una perdig muy valiente Hay una perdig muy valiente ahí Se subió otra vez en las aulas Se le subió a esa perdig Y se le subió a dos perdigones más Pues lo que puedo decir Que el perdigo puede ser bueno El torero puede ser bueno Pero los toros también son buenos Que si no hubiera toro No había torero Bueno Hablando de otro tema Y otra corra Aquí estoy en el laboratorio de chicos Aquí estoy en el laboratorio de chicos Yo no me explico Yo no me explico Los ratones Agatean hasta por las chapas Hay arriba cajas y cosas Y tengo ahí cagadas de ratones Los ratones agatean hasta por las chapas Macho Agatearán por ahí por las chapas Por donde sea Pero los ratones agatean Voy a decir una cosa Yo enseño Ver el vídeo Que el vídeo de hoy es interesante Vamos a dejarme en paz De tantos perdigones El vídeo de hoy es interesante Mirad Yo sé que aquí tengo ratones Sé que aquí tengo ratones He hecho aquí una ratonera especial Un ratonera especial Con un muelle Aquí le he hecho Aquí hay queso He tenido maíz He tenido almendra Pero El ratón aquí es curiosa Me di que me coma yo el queso Y me coma el queso Y me coma el queso Y me la enojáis Bueno Una ratonera me corre mucha prisa Digo tengo que hacer una ratonera Tengo que hacer una ratonera ¿Qué lo tenéis? Una ratonera Perfecta Me veo yo por allí la cara Me veo yo por allí la cara La ratonera Entra Y la claridad por ahí Ahí está Bueno Pican Pican Espera que comen el queso Lo que tenga puesto ahí Tram Va a la trampilla Y que llego Bueno Un me la ratonera ahí Yo sé que ratones Porque aquí está el pienso Me rompen los sacos Ratones ahí Un me los ratones ahí La ratonera ahí Otra dos tengo en la cochera Los ratones no caen en la ratonera Ponle cola Aquí está ya el cartón Sequito Y en medio una almendrita Y un cachito de queso Y los ratones no caían Jago en la madre que parió Yo sé que para el ratón Es muy bueno el cepo El cepito Cepito le entran muy bien los ratones Siempre los tienes que poner Por donde Con un pico y por atrás no caen Siempre los tienes que poner En un rincón Donde sea no caen Bueno El cepito Urgentemente he hecho Unos cepos Y desde que le pusi Allí el pusi los cepos Por primera vez Ya he cogido tres ratones Pero mirad que cepo Mirad que cepo El cepo de pájaro Para los ratones no vale Cepo de pájaro Para los ratones no vale Porque el ratón El cepo de pájaro Es muy grande Es muy grande Y el ratón no cae Queda en el medio Y se escapa Este cepo Este cepo es grande Este cepo es grande Y allí he cogido un ratón Con este cepo Y lo cogí por el rabo Por la tenca del rabo No se me escapó de milagro Entonces ¿Qué es hecho? Nosotros Esto le llamamos Nosotros Esto de aquí Le llamamos Eso de ahí Le llamamos Y a esto de aquí Le llamamos Tenganito Por Andalucía Y por ahí Se los hacen de palo Yo se los hago de alambre De alambre Eso es de la rueda De los coches De ahí es donde yo saco Los moyes De la rueda De los coches De ahí Bueno Pues este cepo es grande Cae el ratón por el rabo Y mira que es pequeño Este cepo tiene Siete Desde aquí Aquí Tiene seis y medio Siete Y cae el ratón por el rabo Entonces Para que no caiga el ratón por el rabo Para que no caiga el ratón por el rabo Si os dais cuenta Si os dais cuenta No sé si os daréis cuenta El coquero no está recto El coquero no está recto El coquero está Torcido para cada dos centímetros Al estar torcido para cada dos centímetros ya El ratón muerde Y cinta el centímetro Entonces ya Se le afeita el cepo Porque mirad Mirad como está el coquero El coquero está torcido ¿Lo veis? Mirad Este es el ideal para los ratones Cinco centímetros Este es el ideal para los ratones Este Mirad ¿Lo veis? Este es el coquero Este es el coquero Tengo aquí sangre Me salen al marcepo Y este es el tenganito Amo Coquero Y tenganito Engarrogillas de Alconetar ¿Eh? En mi pueblo Yo en otro pueblo no sé cómo se llamará En mi pueblo se llama coquero y tenganito Mirad ¿Os dais cuenta del coquero ese? ¿Os dais cuenta? Está totalmente irresto Y ese coquero Está echado Porque este tiene cinco Y este tiene siete Pero al tortero y al coquero Los quedo en cinco Y caen Como cebollitas calientes Ayer lo del mes Y ya he cogido tres Y he tenido la ratonera Y la liga Y no ha caído ni uno La liga de que Le tenéis un cachuquero Y una almendra Y de que ha caído Y de que ha picado Se ha secado Ha entrado Mirad Me gusta mucho ponerle El Alambre Alambre Acerado Que es el de los muelles Porque es que ese alambre Dispara muy bien Venga que le toque Pum Cayó Mirad Le he torcido El coquero Pues mirad El torciéndole al coquero Dos del coquero Y uno de las almendras Ya son tres Cae el ratón Lo veáis bien Lo veáis bien todo Cae el ratón Especial Cae especial Tram Cayó Aquí ya no hay rambo que mal Y este Como nos da falta Torcer el Tenganito Pues se le pone La almendra aquí Se le pone La almendra aquí Y es si está tieso ahí Como un ajo porro Lo veis Ese no me ha faltado Por un ley Pero es que hay pena Que caiga Pena que muerda el ratón Cayó Pues lo que puedo contar Que tengo aquí ratones Pero tengo que quitar el pellejo No le quiero echar el veneno Porque tengo para aquí Un gato Del vecino Pero le quiero echar el veneno Todo a lo natural Tengo una perrina Tampoco quiero echar el veneno Para aquí Una yorsal No vaya a ser que coja Para ir algún ratón muerto Y se muere la perra Pero a esto Le quito yo el pellejo Estos cepos son para ratones Y no para ratas Para ratas son los cepos De coger pájaros No tengo por aquí ninguno Pero estos son para ratones Especiales para ratones Porque es que está el ratón Y la rata No es lo mismo el ratón Que la rata No nos creemos Que el ratón sea rata Que el ratón siempre es ratón Y la rata siempre es rata Está la rata Y el rato Que le monta a la rata Que le monta a la rata Y está el ratonino Y la ratomina El ratonino es el que le monta A la ratomina ¿Entiendes? Y luego está el topo Aquí donde está el chico Ahí tengo un topo Nunca había dicho topo Ahí donde están Los perdigones También tengo toperas en el suelo Pero para el topo No hay que ponerle almendra Para el topo hay que ponerle O cebolla O un diente de ajo El topo es vegetaliano No estamos metidos en la alimentación Porque los topos no ven Los topos son ciegos Los topos van siempre De bajo tierra A comerse la cebolla A comerse el ajo A comerse la comedia Pues lo que hay Eso que puedo contar Que vamos a ver Si hacemos algo Y a esto me lo ventilo a todos Hoy de armarés Para que los almo Armando Y echando Picaeros Que se llama Se pon para ir a la almendrina Oh Falta la almendra Pues hay un ratón Falta la almendra No entra ahí tan bien Al ver mucho siempre Que hay alguno Pero como hay A pocos ratones Esto no vale para nada Además le faltan A el bicho Pues lo que señores Me despido Y hasta otra próxima ocasión Espero que os guste el vídeo Otro día hablaremos De perdigones Y de coger pájaros Con los cepos Que he cogido mucho Los truco para coger los pájaros Hasta otra